La estructura de criminales de ese tipo generan movimientos en el país, pero aquí nosotros en San Luis Potosí no esperamos a que ello suceda para tener cuidado, sobre todo en esta época, todo el territorio potosino. Y es lo que hemos venido haciendo. Recuerden ustedes que hace ya un tiempo pusimos en marcha el operativo otoño-invierno y bueno, pues es el que actualmente se encuentra ahorita cuidando todo el territorio de San Luis Potosí. Vemos claramente también, secretario, que la Guardia Nacional no está haciendo su trabajo en torno a las carreteras que siguen siendo no auxiliadas en accidentes, también asaltadas. Hemos tenido algunos casos, por ejemplo, en el caso casi entrando a Matehuala, que bueno, pues sí, en este tipo de asaltos. Pues sí, mira, la carretera 57, que es la más importante del país, pasa gran parte del territorio de San Luis Potosí. Y yo le agregaría, además de lo que tú estás comentando, la poca participación vial de esa corporación en la carretera. Basta a veces que suceda algún hecho de tránsito en la carretera y bueno, pues pasan horas. Hace 15 días estuvieron paradas casi 24 horas la circulación sin que se hiciera cargo. Entonces, por eso es que la decisión del gobernador de poner una policía de la Guardia Civil Estatal de Caminos, División Caminos, pues precisamente para eso, ¿no? Para poder auxiliar y poder brindar seguridad en las carreteras a todos los cocinios y a todos por quienes ellos transitan. ¿Sería un llamado entonces también a las corporaciones para que pongan las pilas? Pues el llamado es estar presente siempre, es constante. La seguridad no puede un día prestarse y otro día no. Es un tema de 24 horas, de 365 días del año. Es la única forma en la que podemos nosotros irle ganando el territorio a estos zampones que quieren apoderarse del país. ¿En la creación de esta área cuándo podría darse? Ya entrando el año se está ya contemplando sobre todo la licitación para la adquisición de vehículos de altas prestaciones que van a estar en la carretera específicamente para ello. Y yo creo que a finales de mes debe estar listo ya ese tema y nada más por supuesto darle el andamiaje legal. Pero bueno, pues este de nada serviría si no tendría el equipamiento necesario que ya nos estamos ocupando desde ahora en ello. ¿Cuánto va a ser la inversión para esta? Pues seguramente por lo menos 100 millones de pesos. Sobre todo el gobernador anunció la adquisición de 50 patrullas. Y bueno, pues eso implica también el equipamiento para los elementos que se van a encargar y la capacitación, por supuesto.